Hola, mi nombre es Daniel Pietrini y soy atleta del equipo representativo de atletismo del Ibero Ciudad de México. Hoy les daré un ejemplo de cómo hacer la rutina de ejercicios del día viernes propuesta por Deportes Ibero. En la rutina del viernes trabajaremos nuestro tren inferior. Realizaremos cuatro ejercicios diferentes, cuatro series de diez repeticiones cada una. El primer ejercicio es el desplante lateral. Extenderemos una de nuestras piernas lateralmente mientras que bajaremos la cadera sosteniendo todo nuestro peso corporal sobre esa pierna. El siguiente ejercicio es el wall sit. Apoyaremos nuestra espalda sobre una pared y nos mantendremos isométricamente como si nos estuviéramos sentando en una silla durante 20 segundos. El siguiente ejercicio son las sentadillas. Iniciaremos en una posición con los pies separados a la altura de los hombros y bajaremos nuestra cadera manteniendo recta la espalda durante todo el movimiento. Finalmente haremos el ejercicio del levantamiento lateral de una pierna. Iniciaremos con los pies juntos y extenderemos una de nuestras piernas lateralmente tal como se muestra en el video.